Franco Favoret, felicitaciones en este estreno como ya titular y toda la temporada en la clase 2. Arrancar con una poli, imagino que es muy bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos. La verdad que sí, muy contento, muy feliz. Hicimos unos retoques para la segunda clasifica y la verdad que le cayeron bárbaros al auto. Hicimos el tiempo solo, optamos por hacer el tiempo solo. Y bueno, gracias a Dios se dio el tiempo en la segunda vuelta. Así que contento del funcionamiento del auto, la verdad que funciona todo muy bien. Así que bueno, trataremos de ganar la serie. ¿En dónde estuvo la clave para encontrarte este funcionamiento con el auto y también con el circuito? Es un circuito que conozco y bueno, por ahí hice un retoque en el 30-0 para que vaya mejor en las curvas, en lo trabado. Así que bueno, creo que le cayó muy bien. Y bueno, hicimos esa pequeña diferencia para quedarnos con la poli. ¿En dónde estuvo también la clave para hacer el tiempo en este circuito? Estábamos un poquito complicados en la parte de adentro, como te decía. Y bueno, con el retoque ese que hicimos, el potencial sabíamos que teníamos muy bueno por derecho. Así que esos retoques que le teníamos que dar en el 30-0. Y bueno, la verdad que se vio porque el funcionamiento mejoró bastante. ¿Ahora qué se espera para lo que va a ser las series de la tarde? No, vamos a controlar todo. La verdad que terminó funcionando muy bien. Así que bueno, como te decía, tratar de hacer una serie rápida para que mañana podamos largar bien adelante. Franco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias a vos. Bueno, agradecer a Carlitos Freire, a todo su equipo, Gastón, a todos los chicos, Lucas, que trabaja muchísimo. Bueno, a todos mis auspiciantes que la verdad me han dado una más gran mano para que yo pueda estar acá con un cariño muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias!